Frente a Frente Bien, gracias por estar con nosotros en la mañana de este día jueves en plena Semana Santa, tal vez uno de los días con mayor movimiento de turistas a los distintos puntos del país. ¿Por qué? Porque muchos han trabajado hasta ayer miércoles y hoy jueves es precisamente el momento en el que dicen los salvadoreños y quienes nos visitan, bueno, nos vamos a las playas, nos vamos a la montaña, nos vamos al bosque. Precisamente por ello vamos a conversar en los primeros 30 minutos esta mañana con la licenciada Morena Valdés, ella es la ministra de Turismo, quien amablemente ya se encuentra con nosotros aquí e hizo eco de nuestra invitación. ¿Cómo está, don ministra? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Moisés, un gusto siempre estar contigo en este espacio que sabemos que es muy visto, sobre todo por nuestros hermanos salvadoreños y nuestros hermanos salvadoreños radicados en el exterior. Gracias por acompañarnos esta mañana. Solamente déjeme decirle a los amigos televidentes quienes tendremos en las restantes partes de este programa. En una segunda parte aproximadamente a las 7 de la mañana, el doctor Mario Padilla, él es infectólogo del hospital de diagnóstico. Hay que tener mucho cuidado, hay dengue, hay COVID, hay gripe y la proyección de enfermedades gastrointestinales que se pudiese tener. Y aproximadamente a las 7 y 30 de la mañana, César Godoy, alcalde del municipio de Zaragoza, por nuevas ideas nos estará acompañando y también dándonos una idea de lo que se va a tener en estos días en Zaragoza. Nuestro llamado de atención para que usted tome las medidas de precaución, naturalmente, al conducir, al introducirse al agua y, por supuesto, el COVID, que todavía sigue golpeando al planeta entero. Ministra, qué bueno que está con nosotros. Pocas veces la veo tan contenta, alegre y feliz a usted como en estas épocas en las que se ve que el turismo ya no es lo que teníamos antes, sino que está creciendo a números agigantados. ¿Es así, verdad? Es así, definitivamente somos líderes en la región. Estamos superando países como República Dominicana, México y Costa Rica en la recuperación. Según la Organización Mundial de Turismo, nosotros estamos a la cabeza de toda la región latinoamericana. Hemos recuperado más del 81% de todo el sector. Eso quiere decir que somos los que vamos corriendo de verdad más rápido en esta recuperación después del COVID. Recordemos, como bien lo has dicho tú, que todavía tenemos COVID. Esto es importante decirlo. Y acatar todas las medidas de bioseguridad va a ser bien importante en estas vacaciones de Semana Santa. Somos líderes en la región también. Somos en el manejo de la pandemia del COVID-19. Somos de los 15 países que no tenemos restricciones para el ingreso. Por eso es que nosotros en esta proyección de Semana Santa estamos calculando incluso que vamos a tener más movimiento que el año 2019. Eso es bien importante. O sea, estamos teniendo más visitantes. Eso se debe precisamente a que no tenemos restricciones para el ingreso. Que somos vistos como uno de los países líderes en el manejo de la pandemia COVID-19. Y por supuesto que hemos crecido en el tema del posicionamiento del país en nuestros vecinos turísticos. Sobre todo a través de la realización de los torneos de surf internacionales que hemos tenido. Surf City es un concepto, es una estrategia que se ha posicionado en la mente de varios de los que nos visitan. Y que no vienen solo a surfear, sino que surfean o vienen a aprender a surfear. Y después visitan nuestros otros vecinos turísticos como lagos, lagunas, montañas, volcanes. Y por supuesto nuestros pueblos y sitios culturales. Yo creo que es bien importante que el salvadoreño nos sintamos orgullosos de todo lo que hemos logrado. Según Forward Kiss, que es una encuestadora que hace precisamente encuestas que tienen que ver quiénes son los países. Y si es que tienen más reservaciones de llegadas en cuanto a boletería y en cuanto a reservaciones en hoteles. Pues el salvador ha crecido 28% más en enero de 2022 que incluso el año 2019. Y por eso estamos a la cabeza de la región latinoamericana. Cuando usted me dice, ministra, que vamos a tener mayor movimiento de turistas que el 2019. Hay que recordar que el 2019 no había pandemia. Así es. Era un año normal. Por eso es que lo comparamos con el 2019. Exactamente. Estamos teniendo alrededor... Pero es movimiento, perdón que le interrumpa, es movimiento de turistas nacionales, extranjeros o la mezcla. No, estamos hablando de visitantes internacionales y por supuesto sumamos el turismo interno. O sea, ahora estamos teniendo el fenómeno de que tanto la gente de occidente está viajando a oriente o a la zona central. Y la gente de oriente está haciendo también el movimiento a otras zonas del país. Ese movimiento, esos movimientos no los veíamos antes. Precisamente todas las encuestas dicen que esta, este año vamos a visitar más sitios turísticos que incluso que los años anteriores. Es precisamente por eso. Porque estamos, bueno, algunos decimos, mejor no salimos porque no todos los países gozan de este buen manejo de la pandemia como nosotros. Entonces mejor no me arriesgo, mejor no viajo. Pero me quedo en El Salvador y es por eso que tenemos ocupación llena. Eso te lo puedo asegurar. Me consta. Porque de verdad me escriben a las redes y me dicen, ministra, no es posible que no me pudiera encontrar hotel o casa para rentar a la playa, que es el 70% de nuestros visitantes van a la playa y prefieran la playa. Y después vienen, por supuesto, los volcanes, los pueblos. Pero sí, playa, te puedo asegurar que tanto la zona occidental, central y oriental está con full ocupación, lo digo con toda propiedad. Y lo saben todos los del sector que así es. Y entonces lo que están ofreciendo muchos ahora es como tours del día. La gran ventaja de El Salvador es que tenemos distancias. Es pequeño, entonces podemos ir a cualquier lugar. Exactamente, y que podemos hacer un tour incluso hasta el oriente del país y vivimos en la zona central y después regresar a nuestras casas. Pero sí es importante decir que estamos teniendo una demanda muchísimo mayor de la que tuvimos en los años anteriores. ¿Cuántos turistas esperan? ¿Hay algún cálculo de movimiento? Sí, estamos esperando más de 170 mil turistas, el 60% proveniente de Estados Unidos y Canadá. ¿60%? 60%. Eso ha crecido, eso ha sido al revés. Antes venían más de Guatemala y Honduras, después viene Guatemala y después los hondureños. Los hondureños nos están visitando mucho en la zona oriental y los guatemaltecos nos visitan más exactamente en occidente y sobre todo en los pueblos, pero prefieren más las playas, por ejemplo, toda la parte de Sonsonate, Huachapán y por supuesto la libertad. Ahora, de 170 mil visitantes, 60%, estamos hablando de más de 100 mil. Así es, y además decirte que no solo, porque muchos dicen, bueno, pero son nuestros salvadoreños que vienen a visitar a sus familias. Ese es otro fenómeno que nos está ocurriendo. Si bien es cierto, la mayoría es nuestra diáspora querida, pero es nuestra diáspora no solo la primera generación, sino que la segunda y la tercera generación, es decir, los hijos y los nietos. Es decir, y ellos vienen con amigos de otras nacionalidades, por eso estamos viendo más turistas, o sea, diversidad de turistas de otras nacionalidades, porque los están acompañando. Ellos son los que más nos están trayendo turistas de otras nacionalidades. Y son los mejores promotores también. Exactamente, entonces ya no se están quedando en la casa de sus familiares, sino que ya están ocupando los hoteles o casas que rentan u otros lugares. Incluso están ocupando mucho el tema de acampar, porque lo que están más buscando todos los visitantes es tener conexión con la naturaleza y por supuesto tener ese encuentro con las comunidades de cada uno de nuestros vecinos turísticos. Qué bueno. ¿Se ha podido calcular cuál va a ser el ingreso monetario que se tendrá? Sí, estamos calculando que es equivalente a 161 millones de dólares de ingresos de divisas. Esto, como te digo, es un movimiento que de verdad da mucha esperanza para todo el sector. El sector está muy contento, además ha trabajado muchísimo. Tú sabes que este sector ha sido el primero en cerrar, el último en abrir en la pandemia COVID-19, pero su recuperación ha sido de verdad a una velocidad más grande que la de los otros países de la región. Exactamente. Hoy jueves precisamente se tiene la inauguración del campeonato de fútbol, ¿verdad? Así es. Bueno, esas son otras cosas, que se están haciendo más eventos deportivos, más eventos culturales, incluso hemos visto que este año también ya se reanudaron los conciertos. Es decir, hay mucho más puntos de encuentro para todos y siempre caracterizándonos por esto, por el buen manejo de la pandemia. Así es, ahora tenemos la inauguración del campeonato de fútbol de playa que se va a hacer en el Parque Recreativo Costa del Sol. Esto liderado, por supuesto, por INDES y, por supuesto, en conjunto con el Instituto Salvadoreño de Turismo, que está liderado por Ené Iñada, la presidenta del ISO, que es parte de la cartera de turismo. Y ahí este parque, decirte que es uno de los más visitados en esta época, junto con otros parques, como, por ejemplo, el Cerro Verde, también, por supuesto, Apulo o también Amapulapa y también el Parque Balboa en los planes de renderos. Ok. ¿Están abiertos todos los parques? Todos los parques. Son 13 parques recreativos activos que estamos teniendo, en donde estamos esperando más de 194 mil visitantes solo en la semana, en todos los parques. Decirte que esto para nosotros es... Eso sí nacionales, ¿verdad? Sí, eso sí son nacionales. Estamos hablando aparte de los 170 mil. Así es, así es. Eso solo son turismo interno que hemos calculado y recordá que nosotros acabamos de inaugurar el año recién pasado, en el último mes, en diciembre, el Parque de Aventura Surf City Walter Tilo de Ninger, que es otro tipo de parque de primer nivel, con calidad, de verdad, para poderle brindar tanto a los salvadoreños como a nuestros turistas internacionales diferentes opciones de aventura extrema en un parque que es primera vez, que se le da al público en general, así que sea del gobierno específicamente. ¿Cómo ha sido la apertura del parque? ¿Ha estado buena? Ha estado muy bien. Decirte que hemos tenido ingresos de visitantes mayores en todas las décadas pasadas. Recuerda que ese parque estaba abandonado, así que estamos muy contentos y estamos recibiendo casi la mayoría, porcentaje, el porcentaje mayor que tenemos de visitas es de turistas internacionales, porque surfean y después van con la opción de la aventura, ya sea de rappel, por ejemplo, canopin, también tenemos ahí, senderismo, hay diferentes tipos de senderismo, ya sea senderismo desde el principiante hasta el avanzado, pues puede tener una caminata de 40 minutos hasta de 8 horas, entonces ese ya es para alguien que tiene una buena condición física. También se puede hacer bici montaña en el parque de Aventura Surf City, es decir, que de verdad estamos teniendo opciones turísticas para cualquier tipo de persona que si quieres más bañarte, por ejemplo, en el parque recreativo Los Chorros, o si quieres ver el campeonato de fútbol playa, vas al parque recreativo de la Costa del Sol. Si prefieres algo más tranquilo y solo es comer pupusas y tener un intercambio con tus amigos y familias, tienes el parque Balboa también, que está en los planes de rendero y está más cerca de San Salvador, y por supuesto también tenemos el parque recreativo que tenemos en Apulo, que ahí también pueden hacer un paseo en el agua y lo pango, que es otra de las joyas que estamos teniendo. Ahí también en el agua y lo pango se ha activado muchísimo la ruta panorámica, ahí estamos teniendo más restaurantes, incluso ya se han abierto más hoteles, que por cierto me dicen que también están con ocupación llena, es decir, hay muchos más destinos, y yo le invito a todos los salvadoreños que si todavía están pensando en salir, también las opciones que ofrecemos en el salvador.travel, es nuestro sitio web, en donde está todo el inventario turístico de nuestros hoteles, restaurantes, parques recreativos, guías turísticos, tour operadores que van a estarles ayudando para que ustedes tengan una mejor vacación. ¿Se ha dado la coordinación con los cuerpos de seguridad para tener los elementos necesarios y correspondientes? Así es, precisamente como tú sabes, siempre hacemos una coordinación con nuestra policía de turismo, con la Politur, eso es importante decirlo, también nos está apoyando la Fuerza Armada, la Fuerza Naval también, y por supuesto ahora tenemos elementos nuevos que son valiosísimos, que son nuestros guardavidas. Nunca en la historia de este país se había formado una unidad de guardavidas, siempre había sido un esfuerzo que siempre lo están haciendo y de verdad se lo agradecemos, como por ejemplo la Cruz Roja, comandos de salvamento, Cruz Verde, etc. Ahora ya hay una unidad de guardavidas, son más de 200 guardavidas, esto lo lidera el Ministerio de Gobernación y por supuesto en alianza con todos nosotros, porque nosotros les vamos diciendo también cuáles son los destinos más visitados. Así que como vamos a tener más afluencia de turistas, seguramente tenemos más riesgo que ocurran accidentes, entonces por eso es que estamos tratando todo el gobierno, articulado al presidente Bukele, de trabajar en conjunto para evitarlos, así que yo siempre le hago un llamado a la población salvadoreña, si usted sale, revise que todas las conexiones en su casa pues queden bien, también revise su vehículo, ¿verdad? Para cuando salga, no exceda la velocidad, si toma, no maneje, haga y dele a otro la conducción y por supuesto si va con sus niños, niñas, adultos mayores, a la playa, a los lagos, a todos aquellos parques también que tienen ojos de agua, por favor cuídelos y acate todas las medidas que los guardavidas les vaya a decir, porque de verdad queremos que estas vacaciones sean esas vacaciones que nos reencontramos con nosotros mismos después de este COVID-19, pero que evitemos con lo máximo todas las tragedias. Muy bien, no sé si el agarro en curva tendrá el calendario de actividades que se tiene jueves, viernes, sábado y domingo para lo que resta. Bueno, ahora que inauguramos, exactamente, está la Costa del Sol por supuesto, y ahí vamos a estar teniendo todos los días a partir de hoy en los 13 parques recreativos activos, vamos a tener también conciertos, vamos a tener también feria de emprendedores, vamos a tener también feria de gastronomía, entonces les invitamos a que vean nuestras redes sociales, en el Istu, por ejemplo, están colocando todas las actividades que se están haciendo, incluso estamos haciendo clases de danza y aeróbicos, por ejemplo, en el Parque de Aventura Sub City Walter Tilo de Nier este próximo domingo, es decir, estamos dando varias opciones para que usted vaya con su familia y con sus amigos y pueda disfrutar, ya sea si le gusta la música, si le gusta más el comer, si le gusta más, por ejemplo, comprar un recuerdo o una artesanía, entonces estamos dando diferentes opciones en cada uno de estos sitios turísticos, y por supuesto, como les decía, en el salvador.travel usted va a poder ver todas las, también las actividades que van a estar haciendo los diferentes hoteles, restaurantes, y también sitios recreativos, además de también nuestros guías turísticos y tour operadores que están haciendo como tours del día, aquellos que ya no logran una reservación en un lugar de alojamiento, entonces pueden llevarlos incluso a hacer tours a oriente del país, en donde ellos ya están bien organizados, pero siempre es importante guiarnos de los profesionales, eso sí se lo digo a la población salvadoreña, ahí están toda la lista de los guías que usted puede contactar, además están incluso qué idiomas hablan, cuáles son los servicios que dan, también están nuestros rubros de transporte turístico, que también los pueden llevar si usted no quiere manejar precisamente para evitar cualquier accidente, y definitivamente va con un experto que le va guiando para hacer su tour. Exacto. Ministra, retomo el tema de los guardavidas, porque son guardavidas que han sido seleccionados específicamente para esta función, han sido preparados, debo de entender, por el Ministerio de Gobernación, y tienen, bueno, tienen uniforme y todos los elementos necesarios, ¿verdad? Es primera vez. Además de torres, en algunos puntos. Así es. Bueno, es primera vez, como te digo, que le estamos dando esta importancia a los guardavidas, yo creo que de verdad son héroes nacionales, porque siempre han estado al servicio de la población en esta época, pero ahora van a estar permanentes. ¿Y por qué también se vio la necesidad? Porque estamos teniendo más turista internacional y más turista nacional que se está llegando a nuestras playas, a nuestros lagos, a nuestros ríos, a nuestras, por supuesto, lagunas y a nuestros parques recreativos, en donde tienen y tienen la vida, por ejemplo, de aprender surf o de nadar, o de llegar a los lugares, y por eso es que tenemos más seguridad acuática en eso, y como tú bien decías, estamos también trabajando de la mano con gobernación, se están haciendo torres de guardavidas equipadas, completas, esperamos tener en toda la zona costero marina, desde el occidente hasta el oriente del país, hoy tenemos alrededor de más de 20 torres de guardavidas en los principales destinos turísticos que sabemos que son los más visitados, así que de verdad le pedimos a la población que nos cuidemos, que de verdad acatemos todas las medidas que nos dicen los guardavidas y también que vamos diciendo también en nuestras redes sociales, lo que no queremos es tener tragedias en estas vacaciones, y otra petición que nosotros hacemos desde todas las instituciones es que cuidemos nuestros vecinos turísticos, todos los parques se han revitalizado, y qué pasa, nosotros no los cuidamos, o por ejemplo, botamos la basura, o no nos llevamos la basura, esto va a ser de verdad una responsabilidad importante que tengamos todos los ciudadanos, no botemos la basura en las calles, no botemos la basura en nuestros destinos turísticos, si ustedes no encuentran basureros, entonces lleve una bolsita y haga precisamente esa recolección de su basura y lo deja en un lugar que ya sabe que no va a hacer daño al medio ambiente, porque qué es lo que nos pasa, yo ahí veo todas las opiniones que tienen a veces nuestros amigos que nos mandan en las redes, nada de qué les sirve ser tanto bonito si todos tirábamos la basura, o sea, hasta la misma ciudadanía está haciendo esta reflexión, entonces, si hacemos la reflexión, y de verdad, muchos dicen, sobre todo nuestros salvadoreños en el exterior, sí, cuando vienen aquí, ni botan la basura, ni exceden la velocidad, y si toman, no manejan, porque catan todas las medidas que se les dice en otro país, pero aquí no las estamos acatando, por eso es que nosotros estamos trabajando en conjunto y haciendo el llamado, que nos cuidemos, que cuidemos los destinos turísticos, recordar que ahora los gestores de tráfico ya le pueden implementar una multa a usted, o sea, ya tienen la potestad según ley, así que, por favor, respetemos también a los gestores de tráfico, como se han visto también algunos irrespetos que se le han tenido de parte de la ciudadanía a estos empleados, exactamente, y que de verdad están trabajando 24-7, así que, por favor, cuidémonos y respetemos todas las medidas que nos digan todo nuestro cuerpo de seguridad. Ministra, un destino obligado y prácticamente que de rigor en unas vacaciones es el Puerto de la Libertad, me imagino que tienen actividades también específicas y especiales. Así es, bueno, allí tenemos, por supuesto, el Mercado del Mar, este va a estar abierto hasta las 6 de la tarde, en días de, por ejemplo, antes de las, por ejemplo, jueves y viernes, pero de ahí, sábado y domingo, vamos a tener, por supuesto, hasta las 8 de la noche, es decir, tenemos horarios normales, no vamos a cerrar ninguno, no es vacación ni nada. No es vacación, así les decimos al equipo, que aquí vamos a tener que trabajar 24-7 en vacación y esperando que todo surja de la mejor manera, y recordemos que tenemos también playas emblemáticas en toda la libertad, como por ejemplo, la playa El Tunco, el Sonte, que son bien visitadas, San Blas también, es otra de las más visitadas, el Majahual, es una de las playas más visitadas por la población salvadoreña, con Chalío, es decir, tenemos toda esa zona que sabemos que es donde recibimos más del 40% de los turistas. ¿40%? Así es, ahí, entonces, como te decía, por ejemplo, los guatemaltecos se vienen directo a las playas, ya sea de la zona occidental o de la zona de la libertad, y es la que mejor se han posicionado. Es que mira, hay que hablar lo que es, Guatemala en la costa pacífica no tiene muy buenas playas, que digamos, y no hay desarrollo turístico. Y si le preguntas algo... Y en muchas ocasiones le sale más cerca venir acá que ir allá. Así es, y lo que más le gusta, aparte de las playas, el clima y también la hospitalidad de los salvadoreños, la calidez de la gente, siempre se distingue en todas las preferencias cuando le preguntan a los visitantes internacionales qué es lo que más le gusta del país, pero sobre todo la gastronomía, porque ellos siempre dicen, no, el ceviche de El Salvador es de los mejores, y eso es lo que estamos trabajando también nosotros, Surf City es una estrategia angla que trabaja infraestructura turística, pública, que por cierto, ya vamos a este año a poder inaugurar también toda la parte nueva del malecón, en donde vamos a tener más opciones de gastronomía, y por supuesto, a la par que vamos a tener el parque de diversión de Surf City, que eso pronto también ya lo estaremos inaugurando, ya vamos a tener más opciones, ya se va a volver un polo de desarrollo turístico, toda esa zona de Surf City y la libertad, que va a conectar con las otras playas que ya tenemos ahí, y por supuesto, conecta con nuestros volcanes, por ejemplo, muchos van al volcán de San Salvador, también allí estamos teniendo muchas opciones turísticas en el volcán de San Salvador, y yo invito a toda la población salvadoreña que conozca también todo lo que se está desarrollando en Oriente, ahí hay más opciones, también, tanto de alojamiento como de alimentación, y por supuesto, toda la parte occidente, otro polo de desarrollo turístico que se ha venido realizando y desarrollando, es toda la zona del Cerro Verde conectado con la ruta de las flores, aquí ya le estoy dando opciones a todos los salvadoreños, y por supuesto, toda la parte norte que tenemos en Chalatenango, que también ya estamos viendo más inversión turística en toda esa zona, y la zona norte, por supuesto, de Morazán. Le cuento una infidencia, celebramos el aniversario con mi esposa en el Hotel de Montaña, en el Cerro Verde, y tal cual, y como usted me lo había mencionado, precioso el lugar, la atención es increíble, y las instalaciones que son el parque turístico están cambiadas totalmente, muy recuerdadas con depósitos de basura y todo lo que se necesita. Qué bien, bueno, decirte que este es un, este es un, de verdad, trabajo entre el sector público y privado, como tú sabes, el Hotel de Montaña de Cerro Verde siempre sigue siendo el Estado, se hace un arrendamiento a un, a un operador turístico que tiene la operación de 360, que quiere decir que tiene todos los rubros, y el que ganó en un proceso que se hizo y que hizo la mejor oferta para arrendarlo, entonces, eso mismo vamos a hacer precisamente en la zona del malecón del puerto de la libertad, que eso esperamos, no sé si ya, ya te fijaste, que ya están bastante avanzados todas las obras, esperamos, como te decía, inaugurarlo este año, ahí ya tener restaurantes que estaban por tradición ahí en esa zona, así que vamos a, nuevamente, a tener otra opción gastronómica y por supuesto el parque de diversiones que va ahí. Ok, este proceso que van a tener ahí en el malecón va a ser para la instalación de los restaurantes, de los puestos, de los lugares de comida. Así es, ya está toda la infraestructura, a esta hora ya, ya se entregó, entonces ahora vamos con el mismo proceso que hicimos con el hotel de montaña Cerro Verde que ya tú visitaste y ya disfrutaste, lo vamos a hacer para eso, es decir, va a ganar el que tenga la mejor oferta y por supuesto también eso se va a acompañar de todo lo que tiene Salapar, ¿verdad? Que es el mercado del mar, ahí también tenemos el muelle turístico que se está haciendo, que es el nuevo y además se va a hacer también una revitalización del muelle artesanal que sabemos que necesita todo una... Un trabajo completo. Un trabajo completo, exactamente, entonces y cuidar toda esa zona para conectarlo precisamente con todas las otras playas que tenemos ahí emblemáticas, recuerda que ya vamos a tener también dos torneos de surf importantísimos entre mayo y junio, o sea salimos, aquí no vamos a tener vacación en turismo, termina la vacación de Semana Santa y empieza. Y seguimos nosotros trabajando en toda la preparación de los torneos de surf, venimos con un torneo de surf mundial de juniors, es decir, vamos a tener a niños y adolescentes más, ya tenemos a muchas familias entrenando las olas, se vinieron incluso desde hace varias semanas, sabían a dónde era, eso va a ser en la playa El Tunco y vamos a tener por primera vez un CT de la WCL que este es como tener la crema innata de todos los surfistas del mundo, ¿verdad? Eso lo vamos a tener en playa Punta Roca que es otro lugar que vamos a estar trabajando en conjunto con la alcaldía para remozarlo, es decir, es vamos por partes y por supuesto estamos trabajando también en proyectos de infraestructura que vamos a realizar en la zona oriente del país que tanto ha sido abandonada por años y que el presidente anunciaba cuando lanzó el impulso número dos de que se dedica al turismo. Mayo y junio serán las fechas de estos dos campeonatos. Mayo y junio y en oriente nos vamos a en noviembre a oriente. ¿A oriente? A oriente, nos vamos a ir con torneo de surf latinoamericano. ¿En qué zona será allá? Estamos viendo ahí cuál va a ser la mejor por la época de las olas, etcétera, pero seguramente vamos a estar en las playas más emblemáticas que están que son las flores, Punta Mango, el toro, la ventana, también la vaca, entonces es decir, estamos buscando a dónde va a ser precisamente en esa época de noviembre el mejor oleaje que vamos a tener. Uno pensaría que en estas playas de oriente no hay mucho desarrollo, pero hay increíbles hoteles boutique especiales, bueno, que pasan reservados no por un mes sino que quiere ir, pida para el otro año tal vez consigue y así es como se da. Estamos bastante llenos en estos momentos por eso es que si tú me preguntas cuál es el rubro que más necesita inversión turística en este país es el alojamiento, eso es una, es de las cosas, tenemos alrededor de más de 7 mil habitaciones actualmente, ese es nuestro inventario turístico. Tenemos 7 mil. 7 mil habitaciones. Y el déficit que tenemos o lo que quisiéramos. 13 mil al menos. 3 mil más. 13 mil al menos. 13 mil. Hay 13 mil al menos. ¿Tanto? Sí, porque estamos teniendo una demanda, bueno, lo estás viendo en esta época y lo que pretendemos es que como este sector se está convirtiendo en ese pilar de la economía entonces es desarrollar más infraestructura a la par también capacitar a nuestro recurso humano porque bien lo dicen todos los del sector, de nada nos va a servir tener buena infraestructura si no tenemos si no tenemos por ejemplo recurso humano que hable inglés si no tenemos recurso humano de estelería y turismo recurso humano que de verdad sepa por ejemplo de restaurantes y gastronomía tenemos que desarrollar nuestra gastronomía por eso estamos trabajando con diferentes actores de Naciones Unidas por ejemplo como el PMA y el PNUD trabajando este tema de recurso humano y por supuesto si no tenemos este encadenamiento productivo y con las comunidades porque de nada nos va a servir desarrollar todos estos destinos si no tenemos a las comunidades aledañas también desarrolladas y que sean los primeros en poder tener acceso a empleos de primer nivel precisamente en estos establecimientos turísticos me llama la atención y con esto termino ministra me llama la atención es prácticamente triplicar la capacidad hotelera que tenemos en este momento así es eso es lo que necesitamos y eso no es programado para dentro de algunos años sino que es lo que necesitamos hoy eso es lo que necesitamos hoy pero por supuesto vamos a tener que hacer exactamente una proyección pero lo que estamos haciendo nosotros estamos recibiendo alrededor de 10 interesados en invertir en los diferentes rubros la mayoría en su 30 o 40% es en alojamiento estamos recibiendo alrededor de 10 interesados a la semana entonces nosotros estamos haciendo por supuesto un filtro los atendemos los acompañamos y esto va a ser toda una cadena que vamos a ver el fruto seguramente en los próximos años le tenía que preguntar de eso precisamente pero me imagino que el dato está reservado todavía de qué cadena es o de quién es ya lo sabemos porque lo hemos visto publicado en las redes pero no se puede conocer los lugares todavía todavía no pero decirte que la mayoría está interesado en invertir en la zona costero marina el 70% el porcentaje este puede dar con muchísimo gusto hay otro porcentaje que está interesado en la montaña y además vincularlo con el tema del café este es algo que le da valor agregado al país el tema de nuestro café de verdad todos lo ven como un turismo de verdad que podamos desarrollar así que estamos trabajando en ello y por supuesto tenemos que hacer todo el trabajo con todas las instituciones del gobierno para que podamos tener las condiciones básicas para esta inversión muy bien gracias por su tiempo ministra de esta mañana un llamado final un llamado final a toda la población salvadoreña a nuestros visitantes internacionales que disfruten nuestros vecinos turísticos acatemos todas las medidas de seguridad en general que nos dan todas las instituciones y que por favor que estas vacaciones las podamos terminar porque hoy inician el periodo más más fuerte las podamos terminar sin ninguna tragedia gracias por haber estado con nosotros esta mañana no le deseo felices vacaciones porque sé que no va a descansar pero sí feliz trabajo que va a tener en este momento de semana santa gracias por su tiempo ministra gracias igualmente hacemos una pausa volvemos en aproximadamente dos minutos y medio estará con nosotros aquí en el estudio el doctor Mario Padilla infectólogo del hospital de diagnóstico ya regresamos gracias Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Además del turismo, hay cosas que usted debe tomar muy en cuenta y es cuidarse por COVID, por dengue y por todo el resto de enfermedades que pudiesen estar golpeando, atacando y acechando en estos momentos, sobre todo de vacaciones en los que en algún momento se pierden aquellas consideraciones y precauciones necesarias. En estos próximos 27 minutos vamos a hablar con el doctor Mario Padilla, el es infectólogo del Hospital de Diagnóstico, quien amablemente nos visita esta mañana. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para hablar de cómo podemos nosotros cuidar siempre nuestra salud. Al contrario, valoramos y agradecemos el tiempo que usted nos permite, doctor. Estamos hablando fuera de cámara y esto vamos a comenzar de una manera diferente porque el obvio sería platicar del COVID, del dengue, que son las enfermedades que en este momento todos sabemos que se están dando, pero nos contaba el doctor que hay que no olvidar y prestar atención a otros síntomas y signos. Y hablamos de tifoidea. Es así, ¿verdad, doctor? Exactamente. Es una enfermedad producida por una bacteria que siempre nos ha acompañado por lo menos en los últimos cinco años y exactamente para esta época hay rebrotes y a veces estos pueden quitar la vida de más de alguna persona, a veces de edad joven, y esta enfermedad se transmite por los alimentos contaminados, a veces por la mala manipulación, o a veces los cultivos donde nuestros alimentos que vienen de la tierra son regados con agua contaminada con heces. Agua de los ríos que viene con residuos fecales. Exactamente. Ok. ¿Se están dando caso en este momento, doctor? Sí, hay alza. A veces son confundidos con COVID y esta es una bacteria y por lo cual requiere el correcto antibiótico. Antes, hace 10 años, el mejor antibiótico para la tifoidea era la ciprofloxacina. Hoy con la resistencia, en nuestro país probablemente el 95% de la salmonella tifi es resistente, por lo cual no es ya más el antibiótico de elección. Estas personas reciben a veces un antibiótico incorrecto o a veces tienen un retraso en el diagnóstico porque es confundido con el COVID. Ok. Tifoidea cualquiera dice uno, es de aquellas enfermedades erradicadas, pero no es de ese tipo. Es permanente, ¿verdad? Ese está todo el tiempo. Sí. Incluso la tifoidea ha tenido una alza en los últimos 3, 5 años en El Salvador, algo que no se ha observado en Centroamérica y el resto de América Latina. Ah, no me digas. Sí. Y muchos casos han surgido en México y han tenido que ver con personas que viajan del Salvador a México por la migración. Y ha sido asociado a los migrantes del Salvador, Honduras, etc. Muy bien. Vamos por orden. ¿Los síntomas de una tifoidea, doctor? Son fiebre, pero lo más importante que es una fiebre como en escalera, es decir, gradual. No empieza con fiebre de 38, 39 grados como ocurre con la influenza o el COVID, que es una fiebre de inicio súbito. El mejor ejemplo es que una persona se dirige hacia un evento, por ejemplo, se baña, se cambia, está preparándose, se sube a su vehículo o sale de su casa y se siente completamente mal. Ese es un ejemplo de una enfermedad viral. La enfermedad viral es lo peor en los primeros 3 días y luego la persona empieza a sentirse más o menos bien. Con tifoidea es un poco más lento, es gradual. Entonces, la persona empieza a sentirse cansada, se acuesta un poco más temprano. Y si no toma la temperatura, puede no detectar que tiene fiebre. Entonces, con el transcurso de los días, la fiebre se hace más frecuente. Es decir, aparece una vez al día, luego dos veces al día, luego tres veces al día. Dura más. No es permanente. No es permanente. Dura más, es decir, dura 30 minutos, luego dura una hora, luego empieza a durar tres horas, cuatro horas, hasta hacerse fiebre continua. Y la intensidad es de 38, 39 hasta 40 grados. Ese es el sello de la tifoidea. Entonces, esto no mejora de un día para otro. La persona dice, me siento bien hoy, probablemente hoy no me va a dar fiebre. Y le da fiebre. Al día siguiente dice, tal vez hoy no me da fiebre, y le da fiebre. Porque amaneció bien. Exacto. Y pierde tiempo valioso para hacer un tratamiento adecuado. Ok. ¿Cuánto dura normalmente, doctor? Con tratamiento, me imagino que se corta. Sí. La tifoidea es una enfermedad que se divide en semanas. La primera semana la fiebre es, como dijimos, gradual. Después de la primera semana... ¿A semanas? Pueden aparecer complicaciones y la tifoidea ya se complica después de la primera semana. Y hay personas que llegan a más de dos semanas de fiebre, los cuales pueden tener consecuencias graves, terminar ingresados, con infecciones en varios sitios del cuerpo. Por ejemplo, una de las peores complicaciones de la tifoidea es la ileitis. Si se inflama el intestino delgado, se forman úlceras ahí y se puede hasta perforar el intestino. Entonces, son enfermedades que si son detectadas a tiempo y tratadas correctamente, puede evitarse gastos o mucha morbilidad. ¿Puede llevar a la muerte, doctor? Por supuesto. Hay casos de personas que fallecen en nuestro país por tifoidea. ¿Han muerto en nuestro país en los últimos días? Hay personas muertas, sí. ¿Por tifoidea? Por tifoidea. Y hay un súbito caso en este momento, una elevada cantidad de casos que se está dando en el país. Sí, la verdad es que no deberían de haber casos porque es una enfermedad que puede ser prevenible. Sí, claro. Cuando nosotros preparamos correctamente los alimentos, hacemos la desinfección, lavamos nuestras manos. Hace años, hace décadas, se buscaban los portadores, los restaurantes, los que venden comida, se les hacían cultivos de ese para buscar los portadores crónicos. Eso se ha perdido con el tiempo porque han venido nuevas enfermedades y así es como reemergen estas enfermedades en nuestro país. Debo de entender, doctor, que es una enfermedad, es una infección, ¿verdad? Sí, sí. Por bacterias. Por bacterias. Causada por heces en los alimentos. Totalmente. Así, así, tan duro y dramático como se escucha. Un alimento que es mal manipulado por una persona que tal vez no se lavó las manos después de haber ido al baño o porque se está tratando con vegetales o legumbres que vienen y que han sido regadas o irrigadas con agua de ríos contaminados con heces, es casi seguro que nos va a dar tifoidea. Sí, lo que pasa es que acordémonos que las bacterias son microscópicas. Entonces, pequeñas cantidades de heces, medidas en gramos, ¿verdad?, pueden contaminar con muchas bacterias nuestros alimentos. Entonces, hay personas que, por ejemplo, están tomando por su gastritis, por su reflujo, inhibidores de la bomba de protones, que son medicamentos que se ocupan, bajan el pH y entonces es un mecanismo de protección contra las bacterias. La acidez del estómago. También que el alimento venga demasiado contaminado, que haya sido guardado sin lavar, o este tipo de alimento que después de su preparación tiene que ser refrigerado. Entonces, pueden permitir que las bacterias alcancen grandes cantidades y se multipliquen bastante. Muy bien. Bueno, me dijo las temperaturas y naturalmente diarrea, ¿qué tiene que dar? Sí, exactamente. ¿Qué otros síntomas tiene? El principal síntoma es fiebre. Los exámenes aparecen normales y esta enfermedad se... Los exámenes de sangre aparecen... ¿Hemograma normal? Se ven normales inicialmente. Entonces, por lo tanto, personalmente, cuando yo veo cualquier persona que tiene una fiebre, un dolor de cuerpo, malestar general, a veces malestar estomacal, no se siente bien, dolor de cabeza, vemos exámenes y están normales, pienso automáticamente en algo viral. Pero hay algo siempre en nuestra cabeza que nos dice, o tifoidea. Entonces, hay que darle seguimiento a esa persona. ¿Y eso a través de exámenes de heces? No se puede hacer diagnóstico a través de exámenes de heces. No. La única manera de hacer diagnóstico es a través de cultivos de sangre, y los cultivos de sangre solo dan positivo en el 70% de los casos. Así que, por ejemplo, si viene un extranjero aquí a El Salvador, o a un país de Centroamérica, come de nuestra comida, a veces no toma ciertas precauciones, etc., y regresa a su país y ya ha vuelto, empieza a tener fiebre, y consulta a cualquier centro de salud en su país, la primera pregunta es, ¿dónde usted fue? Entonces, dice, fui a Centroamérica, estuve en América Latina, en El Salvador, etc. Entonces, lo primero que tiene que pensar es, sospeché tifoidea. Entonces, se toman las muestras, se cultiva la sangre, y se inicia un tratamiento mientras salen los resultados, porque eso puede llevar varios días o simplemente no dar positivo. Entonces, la tifoidea se debe sospechar en base a la historia clínica y al comportamiento. Es una fiebre que no pasa un día sin que te dé fiebre. Es decir, siempre da fiebre, y esa es la característica. La mayoría de médicos aquí están entrenados en saber detectar, pero a veces puede haber confusión entre dengue, COVID, etc. Más con todo lo que tenemos en este momento. Exactamente. Ok. Bueno, ese es el principal y primer llamado que hacemos a tomar las precauciones necesarias. Si se consulta a tiempo, no va a tener mayores consecuencias. Totalmente. Así, ¿verdad? Correcto. Y debe de ser con antibióticos y no cualquiera, porque ya hay resistencia del organismo o de los salvadoreños o del mundo a la mayoría de antibióticos que normalmente se aplicaban. Sí, profloxacina, por ejemplo. Para el caso. No es un antibiótico que se debería de usar empíricamente para la tifoidea. Sí, y no me esté preguntando cuál, porque no se lo voy a preguntar, porque los antibióticos son con receta médica. Total. Y debe ser específico para el caso que se tiene. Es así, ¿verdad? Es correcto. Doctor, ¿ha habido también casos de dengue que ha recibido consulta, me imagino? Sí. Actualmente estamos viendo un poquito más tifoidea. El dengue, una característica... Más tifoidea que dengue. Más tifoidea que dengue, pero siempre con los mosquitos y todo, siempre hay que tener las precauciones. Nosotros podemos prevenir eso, evitando la acumulación de agua estancada, etc. Pero una de las características del dengue es que es fiebre de inicio súbito. La persona se siente mal de un momentito a otro con fiebre alta y siempre los peores días son los primeros dos o tres días. Luego la fiebre se quita, la persona cree que se siente bien y si hay sospecha de dengue debe hacerse un hemograma porque cuando se siente bien es que bajan las plaquetas. Ah, no me digas, así es. Cuando se siente bien... Es que bajan las plaquetas. ...las plaquetas han bajado. O sea, el examen en un hemograma, si usted tiene dengue, las plaquetas le van a salir disminuidas o elevadas. No, disminuyen. Puede ser poco o mucho. Y eso es lo importante. Cuando nosotros tenemos plaquetas abajo de 150 mil, decimos que están bajas. Pero en dengue tener 140 mil, 130 mil, incluso 110 mil, no es algo para preocuparse. Ese paciente se puede manejar ambulatorio con un médico que está pendiente de su paciente. Ok. Una indicación para ingresar a un dengue es cuando tiene plaquetas de 100 mil o incluso algunos consideran 80 mil. Con tifoidea es diferente. Tener plaquetas de 140 mil es grave ya en una tifoidea. Entonces, se traslapan los exámenes, los síntomas, por eso es bastante desafiante las enfermedades. Pero cuando hay un adecuado entrenamiento y cuando hay una preocupación por el paciente y hay una comunicación con él, no hay donde perderse. Ok. Doctor, el problema es que vamos a un momento en el que va a haber mucha manipulación de alimentos que no son cocinados. Estamos hablando de muchos mariscos que únicamente, bueno, algunos son crudos, el caso de las conchas, y otros apenas tratados con un poco de limón, si es que, pero que básicamente son crudos lo que se va a estar y además de que estará en mucha manipulación en este periodo de Semana Santa. Sí, correcto. Tenemos que vigilar bien dónde vamos a consumir nuestros alimentos. Debe de haber una buena higiene de manos y esto es muy complicado, pero es un problema de salud pública, donde se debe de, nuestros sistemas deben de tratar de prevenir eso gradualmente, ¿verdad? Hacer más seguro consumir alimentos preparados, llevando un control de estos comedores, restaurantes y todo eso. Eso se hacía, yo me imagino que el Ministerio de Salud tendrá que estarlo haciendo. Sí, hay que retomarlo, mejorarlo y debe de hacerse siempre cierta vigilancia, que por supuesto se hace en el país, pero hacer conciencia, como por ejemplo esta conversación que estamos teniendo, a través de los sitios web del sistema de salud, a través de las personas que están a cargo o enfrente de nuestro sistema. Exacto. Doctor, el famoso llamado por nuestras abuelitas y nuestros papás, mal de mayo, ¿podría ser una tifoidea? Bueno, ahí van más que todo estas diarreas que pueden ser de dos tipos, virales y las diarreas bacterianas, que son frecuentes con eso de manipulación de alimentos. Ahí hay muchos virus que están involucrados, uno de ellos se llama Norvirus, que tiene que ver no necesariamente con alimentos que consumimos de la calle, sino que a veces pueden ser alimentos consumidos en un hotel o en un restaurante, entonces, porque son virus, pero ahí también se encuentran bacterias más comunes como la chiguela, el Campylobacter, que son bacterias que no pasan a la sangre, se quedan en el intestino y son tres, cinco días de diarrea y luego la persona está completamente bien. Hay salmonelas que no son tifoideas, que también dan ese tipo de diarrea, no invade la sangre y la característica principal es la diarrea. Hay retorcijones, cólico, deseo de estar en el baño, pero normalmente después de tres, cinco días la persona se encuentra bien. Lo importante aquí es hidratar, a veces tomar un examen de heces para ver si es viral o bacteriano, cuando es viral no se ve inflamación en las heces, cuando es bacteriano hay mucha inflamación. Ok, esto es examen, el examen común de heces o es cultivo ya de heces? Pues, si es bacteriano se puede hacer un cultivo de heces, pero el examen de heces da mucha luz para ver si hay inflamación o no en las heces. Y ver si hay necesidad de un cultivo posterior. O de dar antibiótico, exacto. O de dar antibiótico, exactamente. Bien, en cuanto al COVID, doctor, y estamos en una serie de las diez plagas de Egipto, ¿verdad? Tifoidea, sinceramente yo no lo tenía en el radar. Dengue, sí, se ha venido mencionando, precisamente un doctor, creo que colega de ustedes, aquí fue el que nos puso la alerta de que los casos estaban en incremento hace dos o tres semanas y hoy la tifoidea. En el caso del COVID, los números que da el Ministerio de Salud van a la baja, lo cual no quiere decir que estemos ya curados, inmunizados. Por el momento pareciese no haber incrementos, aunque en otras partes del mundo, y llamémoslo específicamente China, hay ciudades cerradas en lockdown, precisamente porque hay un incremento de casos. Ustedes siguen atendiendo, me imagino. Sí, correcto. Lo que pasa es que cuando revisamos la semana epidemiológica de la OMS, habla de que en realidad hay un pequeño, más que disminución, un pequeño incremento nuevamente, después de que ha habido un descenso cada semana desde enero. Ha habido un pequeño incremento a nivel global del 7%, por eso mismo del Asia, del sur de Asia. Pero el resto de regiones del mundo, en lugar de aumentar, ha disminuido. No solo han disminuido los casos, sino que también el número de muertes. Pero cuando revisamos la semana epidemiológica a nivel global, son 13 millones de casos y 33 mil muertes en una semana por COVID. Esto suma la cantidad de casos que ha habido hasta la fecha de la pandemia, que son 480 millones de infecciones y más de 6 millones de muertes. En realidad, América, América Latina, América, el continente, ha tenido una disminución de casos del 44%. Entonces, pero siempre ocurren casos, ¿verdad? Y vemos, hay que estar pendiente de las últimas variantes, etc. Puede surgir una nueva ola en el futuro. La verdad es que venimos de una pandemia. Cómo sobrevivir, cómo relacionarnos en una pandemia. Pero ahora tenemos que aprender a cómo vivir en un virus que es endémico, que vino para quedarse, como muchos otros virus con los cuales hemos estado lidiando. Por ejemplo, en las infecciones de vías respiratorias superiores, hay más de 200 virus activos. Y a lo largo del año podemos ver nosotros adenovirus, rinovirus, enterovirus, coronavirus humanos, el virus de la influenza, el virus de parainfluenza. Son como 200 cepas. Entonces, y los virus respiratorios, de las vías respiratorias superiores, son la causa más frecuente de infección a nivel mundial. Es decir, la carga global de enfermedades, el 40% son infecciones de las vías respiratorias superiores. Solo para decirle, un niño se enferma de virus respiratorio, un solo niño, 6 a 8 episodios en un año. Y un adulto de 2 a 4 episodios cada año. O sea, es algo verdaderamente común. Cuando vimos en enero del 2020, que la pandemia empezaba y que se transmitió efectivamente en toda esa ciudad de Wuhan de 20 millones, nos dimos cuenta que era un virus bastante contagioso. Pero al mismo tiempo, muchas regiones del mundo, muchos otros países empezaron a reportar casos. Entonces, se pudo ver desde ese momento que era prácticamente imposible o casi imposible contener el virus. Se iba a propagar por todo el mundo. Fue algo que se notó desde ese primer momento. Entonces, ese tipo de restricciones en ciudades hasta el día de ahora, ahora pienso que mi opinión, ¿verdad? O la opinión de muchos otros líderes de salud es que eso no se aplica en este momento. Ok. Bueno, casos de COVID continuarán. Ya nos dijo Tifoidea. El dengue tuvo un pico, pero me dice ahorita está tal vez manejable. Lo que pasa es que a veces los datos del sistema de salud, ¿cómo se llama?, pueden detectar casos que muchos casos de dengue no son graves y nosotros a veces en el hospital estamos más pendientes de los casos graves, que plaquetas bajan. Sí se han estado viendo casos, pero a veces muchos no necesitan ingreso. Entonces, sus hemogramas no cambian. Y el dengue es una enfermedad que no dura más de 7, 10 días. Es una enfermedad autolimitada, que lo más importante es verificar que las plaquetas no bajen, que no tenga signos o síntomas de alarma a la persona, que es dolor abdominal, vómitos o deshidratación. Ok. Doctor, ya nos puso en el radar la Tifoidea, que no lo teníamos contemplado, le soy sincero. ¿Qué otra enfermedad hay que estar pendientes en esta época? Bueno... O que le están mostrando los números, aquí hay casos por encima de los promedios normales que tenemos. Bueno, pues en esta época, en otras regiones del mundo, primavera, aquí... Sí, lo del polen y alergias. Exacto. Son la parte de, más que todo, las diarreas y los virus respiratorios, que son más que todo del tipo rinovirus, este coronavirus humano, un poquito la faringitis, la sinusitis. A diferencia de las épocas de final de año, que es un poquito más la gripe y las enfermedades estas que hacen que los niños consulten, los niños pequeños en edad preescolar. Básicamente, nuestro país tiene bastante marcado Tifoidea, dengue, las diarreas, las infecciones respiratorias. Básicamente, es como los problemas que nosotros siempre tenemos, los parásitos y todo eso, todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos mal preparados, la mala higiene, etc. Vamos, y regresamos casi en el punto en el que iniciamos, nos queda ya poco tiempo, doctor. ¿Cómo diferenciar una Tifoidea de una diarrea normal por un proceso de una infección, como usted menciona? Muy buena pregunta. La verdad es que la mayoría piensa que la fiebre Tifoidea es básicamente diarrea. Y a veces sí puede haber diarrea, pero no es el síntoma más importante. Incluso las personas pueden cursar más bien con estreñimiento. Entonces, sí hay como molestia en el intestino, por eso se le llama fiebre entérica, pero la característica principal es la fiebre. En cambio, cuando vemos más que todo diarrea y muchas deposiciones de tipo líquidas, esa molestia estomacal, retorcijones, cólico, dolor, exacto, debemos de pensar inmediatamente en una gastroenteritis o una colitis infecciosa. Ahora, esto tampoco debería preocupar mucho cuando estamos hidratando correctamente. Lo que más nos interesa en una diarrea es dos cosas. Si hay fiebre alta y si hay deposiciones con sangre. Esas son como las razones para poner alerta en una diarrea. Ahora, deposiciones con sangre no se va a dar cuenta cualquiera, tiene que llevar a un examen. Se puede ver en un examen de heces, correcto, porque es una sangre microscópica, o después de dos o tres días, las personas sí verdaderamente ven sangre en las heces. Y es una característica de la chiguela, que da disentería, algunas salmonellas que no son tifoideas, pero la diferencia de la tifoidea es que el síntoma principal es la diarrea, no la fiebre. Ahora bien, la fiebre tifoidea, cuando dejamos que pase siete, diez días, puede volverse muy diarreica. Entonces, pero, otra vez, está la fiebre como principal síntoma. Así podríamos diferenciar la tifoidea de otras diarrea. Y es fiebre no de 37 y medio, va en ascenso cada vez. Es como en escalera. Esa es la característica. 37 y medio, 38, 38 y medio y para arriba. Sí, por ejemplo, la gente llega a la clínica y dice, no me siento mal, me siento mejor. Y llevan 10, 12 días de fiebre. Se ven mal, ellos no se dan cuenta que están bastante mal, se sienten cansados, fatigados. Le pone uno el termómetro y tiene 38. Pero la persona en ese momento cree sentirse bien porque ella recuerda cuando tiene 39, 40. Ahí es que verdaderamente se siente mal. No tengo tanto, ¿verdad? Exacto. Entonces, no es cuestión de preocuparme. Se van acostumbrando a esa temperatura gradual con los días. Exactamente. Doctor, me queda un minuto, tal vez una recomendación final para este periodo de vacaciones. Bueno, todos los que amamos nuestro país y nos gusta ofrecer lo mejor de él, ¿verdad? Que son sus playas, su gente, su gente trabajadora, la comida que a veces cuando uno, por ejemplo, viaja a otro país, lo que uno disfruta es lo autóctono. Sí, lo propio de cada nación. Exacto. Entonces, quisiéramos que los... Quienes nos visitan. Que nos visiten, ¿verdad? Otros, Guatemala, Costa Rica. En lugar de nosotros salir fuera, que ellos vengan aquí a nuestro país y que nosotros mejoremos en nuestra salud, en nuestra higiene, para que nuestro país sea seguro en toda forma, ¿verdad? No solo en la parte de la salud, para que la gente pueda disfrutar con los salvadoreños y que seamos reconocidos como grandes hospitalarios, ¿verdad? Que así lo somos, exactamente. Y sobre todo el llamado a que cuide mucho lo que consume. Fíjese de quién lo prepara, cómo lo está preparando y tal vez cómo lo ha tenido almacenado o refrigerado. Y pruebas básicas, el olor de siempre de una comida, mejor absténgase y siga ante un olor que no es el adecuado de cada comida. Gracias, doctor, por su valioso tiempo esta mañana. Se le agradece infinitamente. Muchas gracias. Muy amable. El doctor Mario Padilla, infectólogo del Hospital de Diagnóstico. Hacemos una pausa, volvemos en aproximadamente tres minutos. Estará aquí con nosotros César Godoy, alcalde del municipio de Zaragoza, por nuevas ideas. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este jueves. Vamos a una tercera parte de pláticas esta mañana. Nos acompaña aquí en el estudio el alcalde del municipio de Zaragoza, por nuevas ideas, César Godoy. ¿Cómo ha estado, alcalde? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Para mí siempre es un placer compartir con usted todo lo que estamos haciendo en el municipio de Zaragoza. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Estamos prácticamente a la mitad de uno de los días pico de actividad turística y Zaragoza, a pesar que no está en punto de playa, pero está en camino a y tiene atractivos turísticos para esta época que sé que están siendo visitados. Es así, ¿verdad? Claro, así es. Nosotros pues tenemos el centro recreativo Zaragozópolis, que son más de 13 manzanas de terreno, donde hemos tenido diferentes actividades en esta Semana Santa, como lo son club de natación, juegos inflables, acuaeróbicos, fútbol municipal. Tuvimos también en anteriores días un torneo de voleibol, donde vinieron gente de Guatemala a competir con la Federación Salvadoreña de Voleibol Playa. Hemos tenido también fútbol playa, hemos hecho diferentes torneos, tenemos cine nocturno en el Zaragozópolis. ¿Cine? Cine, sí. Tenemos cine nocturno. ¿En área abierta o...? En área abierta, así es. Sí, en área abierta y lo hemos tenido estos días atrás y también el día de mañana pues vamos a hacer la premiación a las alfombras, a las mejores alfombras del municipio de Zaragoza, premiando el primer lugar con 250, el segundo lugar con 150 y el tercer lugar con 75 dólares. Pero esto es nuevo, ¿verdad? ¿O siempre se hacían alfombras en Zaragoza? Siempre se habían hecho, siempre se habían hecho, pero nunca se habían premiado. Y aparte de eso, pues tampoco nunca se le había puesto tanto entusiasmo a tener un centro recreativo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, completamente gratis, no solo para la gente del municipio de Zaragoza, sino que para cualquier gente que nos quiera visitar. Está abierto hasta las 10 de la noche, yo no lo conozco, alcalde, pero dicen que está muy bonito, me han comentado algunos vecinos de ahí de Zaragoza. Sí, está muy bonito, queda en el kilómetro 21, tenemos piscinas, tenemos diferentes platos gastronómicos, diferentes emprendedores que llegan a ofrecer su gastronomía, tenemos un taller de artesanía, tenemos un mirador, tenemos las diferentes canchas como fútbol reglamentario, como canchas de vólibol de playa, y hemos tenido diferentes actividades, anteriores estuvieron radiodifusoras transmitiendo desde el Zaragopolis en días anteriores. Ok, alcalde, mañana, viernes santo, naturalmente me imagino que alguna actividad religiosa se va a dar en el municipio. Claro, y la procesión y aparte de eso es la premiación de las alfombras, ¿verdad? Ahí vamos a estar nosotros apoyándole, también hemos destinado hidratación para las personas que están haciendo las alfombras, así como también para las distintas procesiones y distintos actos religiosos que se están llevando a cabo en el municipio. Muy bien, señor, en cuanto a las obras, tengo entendido que en las últimas horas se ha hecho la inauguración de una calle, una calle que es importante para el tránsito de las personas de Zaragoza. Sí, así es. Nosotros, pues, una buena gestión se hace a través de las obras. Si uno no hace obras, entonces no es una buena gestión. Nosotros acabamos de inaugurar varios proyectos y estamos por inaugurar, después de Semana Santa, otros proyectos. Hemos inaugurado el polideportivo en una de las colonias que estaba completamente olvidadas. Les hemos puesto una cancha con césped aprobado por la FIFA. Completamente, nos costó la inversión alrededor de 18 mil dólares y le entregamos el proyecto a los directivos de la comunidad, ¿verdad? Se los entregamos, el proyecto a los distintos directivos de la comunidad. Y luego, después, fuimos a una calle que en las anteriores administraciones aparecía en documento que ya estaba hecha por un valor de 300 mil dólares, pero solo existía en papel, porque cuando uno llegaba, la calle estaba completamente destruida. Era una cárcava, era calle completamente de tierra, aproximadamente 750 metros lineales de calle, donde trabajamos de la mano con la comunidad. Nosotros dimos los materiales y pusimos alrededor de cinco empleados de la alcaldía con la mano de obra, pero combinamos la mano de obra con la comunidad. Y es como logramos hacer una calle muy bonita en una comunidad que estaba completamente olvidada. En Zaragoza, el principal problema que existe son las calles, los pasajes y los accesos, que siguen estando igual que hace 30 años. Y nosotros, pues, nos comprometimos en campaña a pavimentarlos por completo. Y estamos poco a poco llegando a las comunidades. Y hemos empezado por las comunidades que están más olvidadas. Fue el turno de Corinto, esta vez, pero estamos en Los Encantos, estamos en la comunidad La Pilona, que en los próximos días también vamos a entregar esos proyectos. Esta calle que usted me dice, ya había sido recibida la obra, entregada y todo, y los fondos. Y ya pagados. Nosotros cuando llegamos a... Quizás ellos nunca pensaron de que iba a llegar un alcalde diferente, porque, pues, en la alcaldía de Zaragoza se iban turnando y los que no quedaban como alcaldes, quedaban como concejales. Y cuando nos llega a pedir la comunidad La Calle, era una calle que ya estaba pagada por 300 mil dólares. Y de verdad, ustedes pueden meterse a mis redes sociales para que ustedes vean el estado en el que se encontraban las calles y en el estado en el que lo dejamos, ¿verdad? Había mucha corrupción en épocas pasadas. Y, pues, como siempre lo he dicho yo, una buena gestión se hace a través de obras. Y eso es lo que estamos haciendo en el municipio de Zaragoza. Estamos tratando de hacer obras. Y con la buena noticia que antes de salir a vacaciones, uno de los empresarios de la zona que está llegando con inversión a Zaragoza nos va a donar un terreno de aproximadamente tres manzanas donde vamos a poder contar con un nuevo cementerio, que es otra promesa de campaña que nosotros habíamos hecho. Y hoy le puedo decir a la ciudadanía de Zaragoza que en los próximos meses ustedes van a tener un cementerio nuevo. Qué bueno, qué bueno. Es para los próximos meses, no es para los próximos años. No, en los próximos meses. Nosotros estamos tratando de cumplir absolutamente todas las promesas de campaña de las cuales ya llevamos cumplidas varias. pero estamos cumpliendo, tratando de cumplir las promesas de campaña en estos tres años. Ok. Señor, en cuanto a los planes que tenía de iluminación del municipio, ¿cómo va? ¿Cómo caminan las cosas? Tenemos iluminado y estamos iluminando cada día más el municipio. Nosotros, como siempre lo he dicho, encontramos un municipio totalmente oscuro. Y hasta el día de hoy le puedo decir que llevamos aproximadamente 450 luminarias más de servicios nuevos instalados en el municipio de Zaragoza. Y también nosotros le hemos pedido a la Dirección de Obras Municipales la iluminación de lo que corresponde al tramo en carretera con destino al Sur City. Eso nosotros hemos pedido a la Dirección de Obras Municipales. Tres proyectos específicos y entre esos está la iluminación del tramo que corresponde a Zaragoza en carretera para el Sur City. Debo entender que el municipio llega desde donde conocemos el desvío para Zaragoza, pero bien abajo. Así es. Es hasta donde empieza el paso de nivel de Sur City. Ahí, ahí termina. Ahí termina el municipio de Zaragoza. Muy bien. Ese es el tramo que ha pedido de iluminación. Hemos pedido el tramo. Sí, sí, sí. Porque está oscuro y creemos que es importante que esté completamente iluminado. Y le hemos pedido eso y otras dos obras más. Eso quería preguntarle. Porque debo entender que con cada municipio lo que habló Ladón fue establezca las tres prioridades principales que tenga. Una fue esa. ¿Y las otras dos? Tres proyectos grandes. De ahí hemos pedido el puente de Corinto Hacienda, que es un puente tan necesario, ya que en invierno la comunidad queda totalmente inaccesible. Y pues ya hemos presentado nosotros la carpeta del puente de Corinto Hacienda y hemos pedido un kilómetro de calle que conecta una comunidad agrícola con el casco urbano del municipio. Todo esto para facilitar lo que es Azuchío, que conecte con Zaragoza. Ok. ¿Es el segundo y el tercero? El segundo es ese y el tercero es el puente de Corinto Hacienda. Ah, ok. Que esta comunidad cuando en tiempos de invierno pues queda... Es imposible que puedan transitar. Es imposible. Así es, así es. Y ahorita pues nosotros le hemos hecho un acceso, ya que ha llegado también a invertir la empresa GravaBlock con una inversión de aproximadamente 3 millones de dólares al municipio, donde se ha ido a sentar al municipio y pues ellos han hecho un puente peatonal para que esta comunidad no quede olvidada. Pero igualmente necesitamos el puente para que transiten los vehículos y las motos de las personas que viven en esa comunidad. Obligado es el tema de la basura. ¿Cómo lo están manejando, alcalde? Nosotros en el municipio no tenemos ningún problema con la recolección de basura. Al contrario, hemos aumentado el tonelaje de basura que estamos recolectando. Estamos recolectando aproximadamente 17 toneladas de basura diaria. Y estamos llegando a comunidades que anteriormente no habían sido visitadas. La basura en mi municipio era sinónimo de corrupción. No se ocupaban ni siquiera camiones recolectores de basura, sino que el alcalde se los alquilaba a su compadre. Y pues así era. Y nosotros ahora ya tenemos aproximadamente tres camiones recolectores compactadores de basura que nos permiten recolectar más basura. Y tenemos un recibidor que hace que todo sea más fácil, ya que los camiones compactadores de basura llevan a entregar la basura a un recibidor que nosotros tenemos y luego este recibidor se encarga de llevarlo al botadero Pulse. Pero sí, o sea, nos ha incrementado también el costo que nosotros pagamos en el botadero Pulse, ya que estamos recolectando alrededor de 10 toneladas más diariamente de lo que le hacían las anteriores administraciones. ¿Diariamente? Diariamente, sí. ¿Y esa basura dónde se quedaba antes, alcalde, entonces? Nosotros encontramos un municipio completamente insalubre. Y por ejemplo, hay comunidades como Brisas de Zaragoza que se tiene que pasar diariamente a recolectar la basura. Muy bien. Bueno, y otro tema que han mencionado muchos alcaldes es el que encontraron contratos cerrados con el manejo y disposición de la basura. ¿Eso no existía en el municipio de usted? No, no, no. Nosotros mejoramos la basura. Obviamente, en las anteriores, cuando nosotros encontramos el municipio, tenían alrededor de tres meses de no recoger la basura en el municipio de Zaragoza. Pero sí, los contratos lo hacían con el compadre del alcalde y eran camiones que no eran para recolectar la basura. Y pues ahora nosotros ya tenemos camiones recolectores compactadores de basura que hace más fácil y compactamos más la basura, lo que nos facilita a nosotros recoger mayor tonelaje de basura. Muy bien. Tengo que hacer la última pausa comercial, alcalde. Lo vamos a hacer en este momento y volvemos con algunos otros temas que todavía están pendientes de que abordemos. Finanzas, tasas, impuestos, cómo se maneja la economía y el momento que vive la alcaldía. Regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa esta mañana de jueves. César Godoy, alcalde del municipio de Zaragoza, por nuevas ideas, nuestro invitado. Tengo que preguntarle también cómo están las finanzas de la alcaldía, alcalde, porque sé y recuerdo una de las primeras conversaciones que tuvimos en las que dijo, no encontré mucho, si es que no encontró nada, creo yo. Sí, bueno, la alcaldía de Zaragoza anteriormente tenía una mala recolección de tasas municipales, pero ellos estaban acostumbrados a vivir del FODES. También, por decirle algo, ahorita que el presidente dijo que nosotros podíamos ocupar el fondo que se dio para las tormentas, así como los fondos COVID. Nosotros, pues, yo lo que quiero es hacer obras. Y cuando voy a ver los fondos COVID, que hay municipios donde sí tenían esos fondos, y cuando nosotros vamos a ver los fondos, solo había un dólar con 36 centavos de los fondos COVID. ¿Cuánto había, perdón? Un dólar con 36 centavos de 285 mil dólares que habían destinado para el manejo de la pandemia. Y, pues, ahora lo habían dejado para que lo pudiéramos ocupar, pero cuando nosotros fuimos a ver, solo había un dólar con 36 centavos, y estos fondos los ocuparon para el pago de planillas, para el pago de dietas en la anterior alcaldía. Y a nosotros no nos dejaron absolutamente nada. Son fondos que hubieran podido servir para seguir desarrollando y haciendo obras en el municipio. Entonces, pero nosotros ahora hemos pasado de recolectar de 30 a 50 mil dólares que se recolectaban, a pasar a recolectar aproximadamente 150. Han habido meses muy buenos de 214 mil dólares mensuales, quedándonos un remanente para que podamos seguir haciendo obras en el municipio de Zaragoza sin depender del FODES. ¿No se necesita elevar tasas o impuestos? Nosotros no hemos elevado ninguna tasa municipal. Seguimos cobrando las mismas tasas municipales, pero ahora tenemos una mejor recaudación. La gente se está acercando a la alcaldía a pagar sus impuestos municipales. Obviamente la gente ahora ve sus impuestos reflejados en obras, ve una alcaldía totalmente diferente al servicio de la población. Nosotros tratamos que en la alcaldía de Zaragoza las personas que llegan nunca se vayan con un no como respuesta. A veces las alcaldías somos la última alternativa que tienen los pobladores, así como también estamos trabajando de la mano con el gobierno central y trabajando de la mano con la empresa privada que está colaborando mucho en mucha obra social que se está haciendo en el municipio gracias a la empresa privada. ¿Cómo definiría su municipio? ¿Residencial, industrial, comercial? Bueno, mi municipio lo definiría como residencial y comercial. Tienen los dos rubros, pero hay mucha residencia. Tenemos los dos rubros y pues está llegando bastante empresa privada, como industrial también, porque como le comentaba ahorita, tenemos la mayor empresa que produce asfalto dentro del municipio de Zaragoza y esto nos va a venir a nosotros a facilitar una de las promesas de campaña que nosotros tuvimos de pavimentar por completo la ciudad, ya que vamos a hacer un convenio con esta empresa, GravaBlock, donde ellos nos van a surtir de materiales y nosotros vamos a poner la maquinaria para poder así pavimentar por completo la ciudad de Zaragoza. Le hacía la pregunta de las tasas e impuestos, alcalde, porque algunos municipios, no quiero decir que todos, pero algunos municipios en el momento en el que se retiró la entrega del FODES han optado por elevar tasas o cobrar nuevos impuestos. ¿Usted no lo ve necesario, no lo necesita por el momento? Ni tampoco, no, nunca lo vamos a hacer y aparte de eso, a todas las personas que tienen ingresos menores de 500 dólares, nosotros no les estamos cobrando ninguna tasa municipal. Nosotros estamos para apoyar a los emprendedores y a los comerciantes del municipio de Zaragoza, eso es lo que nosotros queremos desarrollar en el municipio, queremos dejar de ser un municipio dormitorio y pasar a ser un municipio turístico, donde la gente llega y consume los productos gastronómicos que nosotros tenemos en el municipio de Zaragoza y pues ahorita es una buena muestra de ello, que tenemos a muchos emprendedores en el Zaragoza. Muy bien, me habló usted en algún momento de un entendimiento con el municipio de España, fue así, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo camina este? Seguimos, seguimos en eso, estamos teniendo la ayuda del embajador del Salvador en España, ya mandaron ellos el borrador y en los próximos días esperamos estar cerrando un hermanamiento. Mucha gente va a hacer hermanamientos que no traen ningún provecho, nosotros desde ya estamos dejando, o sea, no nos estamos yendo de viaje, por ir a pasear, antes de eso estamos sentando las bases, en los próximos días vamos a recibir a la delegación de Zaragoza-España que quieren venir a constatar cómo está el municipio, lo que hemos pedido nosotros para el municipio de Zaragoza y en los próximos días esperamos cerrar un hermanamiento que le va a traer provecho al municipio de Zaragoza. Nosotros somos de la idea de que, o sea, las reuniones que hemos tenido le hemos tenido en línea, todo esto con el único propósito de evitar gastos y hacer viajes innecesarios que al final terminan siendo viajes de placer si no se llega a un acuerdo con la municipalidad. ¿Qué busca o qué espera lograr con Zaragoza? Nosotros pues hemos pedido que nos ayuden con la pavimentación completa del municipio, ya que es una de las prioridades que nosotros tenemos, así como también hemos pedido, ellos se han ofrecido a darnos un bus municipal, aparte de eso computadoras para tener una biblioteca municipal y que los niños lleguen, que tengan acceso a tecnología, ¿verdad? Y así como intercambios culturales, apoyo al deporte, apoyo a la cultura del municipio, becas, entonces estamos teniendo bastante acceso también, estamos teniendo un acercamiento con el Zaragoza Fútbol Club de España para que nuestros niños de la escuela de Zaragoza vayan y hagan intercambios culturales y vayan y se prueben en el Zaragoza de España. Ok, alcalde, ¿cómo es su relación con el resto de municipios con los que colinda Zaragoza? Bueno, yo soy el presidente de AMUSDELI, que es la Asociación de Municipios de la Zona Sur de la Libertad y estamos tratando de trabajar en bloque más. Nosotros tenemos una muy buena relación con los otros municipios. Hemos tenido casos donde les hemos prestado hasta la ambulancia del municipio o maquinaria que nosotros hemos tenido para asfaltar. Hacemos convenios y hay una gran hermandad entre nosotros. Tenemos muy buena relación con don Mario Tobar de Teotepque, Huizúcar, Comazagua, Tamanique, y buscamos proyectos en conjunto y en beneficio por nuestros municipios. Así como también en los próximos días vamos a tener una unidad de gestiones internacionales en AMUSDELI, todo esto para buscar cooperación para los municipios que tenemos de la zona sur. Y hemos tenido reuniones en conjunto con la Dirección de Obras Municipales, con el FOBIAL y con el Ministerio de Obras Públicas, donde constantemente les llegamos a decir los problemas que tenemos en común como municipalidades para que nos ayuden a resolverlos. Muy bien. Debemos hablar también del plan de control territorial y las últimas medidas que se han tomado. ¿Ha sido efectivo en el municipio, señor? Sí, sí, sí. Nosotros, pues, bendito Dios, a los principales líderes pandilleros que existían en el municipio, pues están capturados. Nosotros también tenemos cuerpos de la Fuerza Armada desplegados en el municipio de Zaragoza, donde nosotros hemos tomado a bien darles en el mismo Zaragopolis un lugar para que ellos descansen y tratamos de estarlos apoyando en lo que nosotros podemos como municipalidad, ya que han hecho una limpieza que se necesitaba en el municipio de Zaragoza. Y ahora les puedo decir que tenemos un municipio más tranquilo. Son personas, ladrones, personas que no dejaban que el comercio de Zaragoza prosperaba. Y yo todavía no entiendo cómo hay gente que defiende a estos delincuentes y a la gente honrada, familiares. Yo tengo muchas personas que perdieron sus familiares por estos delincuentes. Así que al momento les puedo decir que el régimen de excepción ha funcionado bastante bien, ya que los principales líderes pandilleros de las diferentes colonias y comunidades de mi municipio ahora están en prisión. Muy bien. Me quedan aproximadamente dos minutos y medio, alcalde. Y quiero regresar al tema que iniciamos, Zaragopolis, porque creo que es la oferta turística que tiene el municipio para esta época. Sí, yo aprovecho y le agradezco por la oportunidad para que lleguen y conozcan el centro recreativo que nosotros tenemos en el kilómetro 21, carretera al Puerto de la Libertad, y que conozcan los diferentes atractivos que nosotros ofrecemos no solo a los pobladores de Zaragoza, sino que a los diferentes pobladores de los demás municipios, a que nos conozcan y que vean todo lo que nosotros tenemos. Y aprovecho la invitación, ya que nosotros tenemos también ahí un albergue de perritos donde tenemos aproximadamente 75 perritos para que ustedes, tenemos un albergue que se llama Huellas, para que ustedes lleguen, los conozcan y los puedan adoptar. Entre las actividades que tenemos el día viernes, tenemos el acuaeróbico, juegos inflables, fútbol municipal, quiebra de piñatas, cine familiar, carioque. El sábado tenemos un torneo de fútbol masculino, las diferentes actividades, siempre el cine familiar y el carioque. Y el día domingo terminamos con la búsqueda de los huevos de Pascua a partir de las 8 de la mañana, así que para que lleguen a sus niños vamos a tener una bonita actividad ese día. Y pues el día viernes también vamos a tener lo que es la premiación de las alfombras para que ustedes lleguen a ver todas las alfombras que se están haciendo en el municipio de Zaragoza. Y pues la atenta invitación para todos los ciudadanos es completamente gratis, hay diferente tipo de gastronomía, de emprendedores en el Salagópolis para que ustedes lleguen a consumir productos zaragocenses. Gracias. Alcalde, muchísimas gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana. Éxitos, hay bastante trabajo, va a tener, me imagino que va a ir a Zaragopolis estos días para terminar de supervisar que todo quede bien. Así es. No, nada, siempre es un placer estar en el mejor programa de televisión a nivel nacional y siempre es un placer estar con usted, Moisés. Gracias, gracias por habernos acompañado esta mañana de jueves. A usted también, amigo televidente, este es un día en el que hay mucho tráfico hacia los puntos de destino para disfrutar de estas vacaciones. Le pedimos, le suplicamos que tomen las recomendaciones de los cuerpos de seguridad, manejen con precaución y que no se vuelva una noticia o una estadística más para los próximos días. Feliz día, nos vemos mañana, primero adiós a la misma hora. Frente a frente.